Y se llama Leutico, y es lo único que hacía aquí. Gracias por seguir con nosotros en TBC Noticias Territorio. Como les comentábamos hace unos momentos, la jefa delegacional en Tlalpan, Marisela Contreras, está con nosotros. Un placer tenerte aquí. Joely, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Gracias, Marisela. A sus órdenes aquí. Sí, quiero... La provincia, la provincia del Distrito Federal. Y justamente te quiero preguntar, una de las grandes problemáticas que existe para la gente que vive en esta demarcación es la falta de agua. Ustedes acaban de anunciar, la ubicación de un pozo va a tener una vida útil aproximadamente de 30 años. ¿En qué van estos trabajos? Bueno, hemos hecho ya la perforación de 450 metros, hemos encontrado ya el agua y estamos en la segunda fase, que es poner la tubería y empezar a organizar el pozo para que este nos pueda empezar a servir. Y aquí, afortunadamente, allí tenemos un tanque de almacenamiento y vamos a poder tener un caudal que nos permita abastecer la zona de la Cusco Medio, todas las colonias de Padierna, Belveder, Chichicaspa, Bosques, y que se combina con un proyecto mucho más amplio que tenemos, que ha consistido en rehabilitar cuatro pozos. Los dos de ellos no estaban funcionando y hemos hecho alrededor de 20 kilómetros, pero en sí mismos los números no dicen nada. Lo que nos importa mucho es que podamos mejorar la distribución del agua en nuestra delegación a partir de las tuberías domiciliarias. Marisela, tienen ustedes una buena noticia para las mujeres en esta demarcación, sobre todo después de una batalla legal. Platícanos en materia de empleo para la mujer en Tlalpar. Bueno, fíjate que este programa que hemos ganado para la Ciudad de México tiene que ver con el Instituto de las Mujeres, porque hay un fondo al que no podíamos acceder por no ser municipio. Nos hemos quejado en el CONAPRED y afortunadamente en la conciliación hemos logrado que el Distrito Federal y sus delegaciones puedan concursar por este proyecto y justamente la delegación de Tlalpan tiene un proyecto para promover el empleo. Tenemos, cumplimos los requisitos y una vez que salga la convocatoria nosotros estaremos presentando este programa que va a beneficiar a las mujeres y que se junta con un programa que tenemos en que el área de la Asociación de Restauranteros en Tlalpan hemos hecho un convenio para darle trabajo a mujeres mayores de 40 años. Hay una bolsa de trabajo que hemos estado trabajando. Entonces, tener este fondo es algo muy importante porque además sienta precedente para que si las delegaciones del Distrito Federal no son considerados en otros fondos, pues podamos recurrir al CONAPRED y decir que estamos siendo sujetos de o sujetas de una discriminación. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las mujeres para tener acceso a este fondo? Bueno, primero nosotros el requisito que requiere la delegación es tener su unidad de género, ya la tenemos, nosotros presentamos el proyecto y el INMUJERES nos financia y a partir de allí pues se hacen las reglas de operación ya de acuerdo a los criterios que nos establezcan. Pero fundamentalmente queremos hacer mucho trabajo a favor de las mujeres que son jefas de familia. Y bueno, siempre has tenido una trayectoria de la protección de los derechos de las mujeres y ahora también estás marcando un parteaguas en la protección y el cuidado de la infancia de nuestro Distrito Federal para las niñas y los niños. Bueno, eso es algo muy importante, es una línea transversal de nuestra delegación trabajar a favor de los niños y las niñas y somos la primera delegación que tiene una defensoría, es decir, incluso de los municipios, porque es en un territorio concreto y se busca trabajar y proteger a los niños de nuestra delegación. Esta defensoría cuenta con psicólogos, con abogados y abogadas y un personal calificado que atiende a las niñas y a los niños, pero también de asesoría a las personas adultas mayores cuando tengan algún problema, algún conflicto o el niño esté en una situación de vulnerabilidad que requiera alguna orientación, allí se les va a poder dar. Pero también es un paraguotas porque Tlalpaná, hemos trabajado muchísimo en las escuelas, hemos atendido ya más de 110 escuelas de educación básicas con diferentes acciones, desde infraestructura para los baños, mantenimiento a los planteles y mucho mejorar el entorno de las escuelas porque nos parece que es fundamental que las niñas y los niños estén protegidos. Y tenemos programas de becas y apoyo para que puedan estudiar y fundamentalmente tenemos también un trabajo integral a partir del ejercicio. Tenemos un programa que se llama Corre y Nodate Coringo, donde tenemos ya a estas alturas casi 4 mil niños nadando de manera gratuita en nuestra delegación. Marisela, antes de despedirnos por cuestión de tiempo, mañana vamos a volver a platicar contigo. Aquí será bienvenido. Aquí vamos a estar. Platícanos de manera concreta, breve, el programa Sonrisa de Mujer de Tlalpan. Programa que beneficia a las mujeres que no tienen dentaduras de entre 30 y 50 años, que estén en condiciones de alta vulnerabilidad. Ha sido un programa muy exitoso, es un programa intransferible porque las mujeres estamos acostumbradas a que lo que se nos apoya, lo apoyamos para terceras personas. Así es que yo dije un programa solo para las mujeres y la verdad es que devolvemos la sonrisa. Tlalpan es una delegación orgullosa, así como esta plaza. Tenemos muchos lugares muy lindos donde las mujeres tienen un papel muy importante. La sonrisa y la salud que les están devolviendo. Muchas gracias por este tiempo, Marisela. Muchas gracias por estar en Tlalpan. Visítenos en Tlalpan. Gracias, Marisela. Mañana estaremos de nueva cuenta. Muchas gracias. Gracias por tu hospitalidad.